El 25 de agosto el municipio de Alovera ofrece a sus vecinos un taller para la búsqueda de empleo. Este taller está centrado en las nuevas tecnologías ya que es a través de ellas donde a día de hoy hay más posibilidades de encontrar trabajo. Cómo se tiene que hacer también incluso cómo se tiene que hacer una entrevista delante de un gerente o de una persona de recursos humanos de una empresa. Desde cómo hacer un currículum hasta a qué páginas nos debemos dirigir para presentar nuestras candidaturas son algunas de las claves que se abordarán en este curso gratuito que se impartirá el 25 de agosto en la biblioteca de Alovera. Puesto que ahora los currículum se envían por correos electrónicos, la búsqueda del empleo es a través de internet y también a través de... Entonces dijéramos que apostamos por las nuevas tecnologías y mayoritariamente son mujeres las que realizan estos cursos. Un curso que sobre todo despierta más interés en las mujeres, las que por desgracia más sufren el desempleo. Desde el ayuntamiento la alcaldesa subraya la necesidad de apostar por este tipo de iniciativas que ayudan a paliar la situación de muchas familias. Diferentes aspectos que entendemos que hay familias que esos conocimientos los necesitan y nosotros estamos ahí para darles todo este tipo de cursos, de ayudas y de servicios que al fin y al cabo es la demanda y es el futuro de esas familias el encontrar un empleo. En el municipio o fuera del municipio. Las inscripciones están abiertas hasta el día 24 y pueden hacerse desde el ayuntamiento o la web del municipio.